Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar porque está aquí José Luis Fernández Martínez, que es precisamente diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, Adrián, con gusto saludarte. Quisiera aprovechar estos primeros minutos, si me lo permites. Primero que nada, agradecer al personal directivo, editorial, técnico, a todo el staff que trabaja en Plano Informativo por toda su apertura al trabajo que viene realizando el Congreso. Como bien sabes, estoy a punto de concluir mi periodo como presidente de la Junta de Coordinación Política y reconocer el esfuerzo informativo que genera Plano, su importancia y su relevancia en difundir información. La verdad es que no tengo palabras para agradecerles todas las atenciones que hayan tenido con el Congreso del Estado, todos sus comentarios, sus críticas, por supuesto, que siempre nos ayudarán a ser mejores en nuestro trabajo y con el gusto de poder saludarte, platicar contigo y con toda la gente que nos ve. No, no, gracias a ti. La verdad que ha sido un periodo muy interesante en el cual precisamente se logró mucho trabajo. José Luis, yo recuerdo, diputado, cuando usted inició precisamente esta legislatura, estuviste aquí con nosotros precisamente hablándonos de lo difícil que se veía el panorama después de la legislatura anterior, que siempre calificábamos una legislatura que no podía ser peor que la que seguía y bueno, siempre nos sorprendían y sin embargo esta ha logrado un poquito cambiar, al menos en el terreno del trabajo, ya vemos que hay otra visión de lo que es el Congreso del Estado. Estuviste al frente de la Coordinación Política, bueno, vas a estar al frente de la Coordinación Política de estos días, precisamente terminas. Platíquemos qué es lo más importante que se ha logrado. Hemos visto acuerdos muy diferentes a los que se veían en el pasado, ya no hemos visto tampoco tantos temas que se veían también que tenían que ver con actos de corrupción, que también eso era algo de lo que permeaba en la mayor parte de las legislaturas anteriores. Pero quién mejor que tú que nos platiques precisamente cómo viste precisamente este primer año y medio de la legislatura, en el cual, pues bueno, pese a los diferentes colores que existen al interior del Congreso, de esta sexagésima y tercera legislatura, qué es lo que se ha logrado precisamente por parte del legislativo. Bueno, primero que nada compartirte a ti y a las personas que nos hacen favor de atendernos, que la Junta de Coordinación Política es el órgano de dirección del Congreso que tiene bajo su responsabilidad la administración del Congreso. Y me comentan que en las pasadas ediciones de este órgano de dirección, en las pasadas legislaturas, pues se discutían con mucha amplitud los temas financieros, administrativos, del personal, en el seno de esta Junta. Te quiero compartir que este órgano está integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como por las representaciones parlamentarias. Entonces ahí están todas las fuerzas políticas reunidas alrededor de esa mesa. Y consideramos desde el inicio de esta legislatura que era el espacio ideal para poder no sólo atender los temas administrativos, que es la responsabilidad y la razón de ser de la Junta, sino además, pues darle un sentido político. A final de cuentas, el Congreso del Estado, pues es el poder donde se confluyen todas las fuerzas y todas las maneras de pensar del poder público de San Luis Potosí. Y pues qué mejor espacio que ese, pues para poder construir acuerdos, para poder dialogar, para poder contrastar ideas, para poder discutir. Y creo que entramos en una dinámica bastante interesante. Desde la Junta de Coordinación Política se empieza a vislumbrar lo que se discutirá en la siguiente sesión. Se perfila ya de manera muy clara un orden del día. Se puede advertir el sentido de la votación de cada uno de los grupos parlamentarios o de sus representaciones. Y por supuesto, pues que esto ha generado que podamos llegar con mucha claridad al Pleno a la discusión de los temas y a su eventual aprobación. Decirte que tengo la fortuna de integrar una legislatura con 26 compañeros que han mostrado mucho compromiso de trabajo, mucha seriedad. Sobre todo, la disposición de atender los temas importantes de la agenda pública de San Luis Potosí por encima de los intereses personales, poniendo por enfrente los intereses comunes, los intereses de la gente, los intereses ciudadanos. También decirte que estamos viviendo una época donde tenemos en otro poder, en este caso el poder ejecutivo del Estado, pues un poder que también ha sido bastante social, que ha enviado iniciativas al Congreso del Estado que difícilmente pueden generar oposición. Yo no entendería a un diputado de oposición yendo en contra de políticas como la creación de la Guardia Civil Estatal, oyendo en contra de la eliminación del pago por expedición de licencias de conducir, es decir, la gratuidad de las licencias. Y una serie de temas que han emanado del poder ejecutivo. El día de hoy, nada más y nada menos, votamos un dictamen que tiene que ver con seguridad pública, donde decretamos como un delito el fabricar, portar o utilizar estos artículos llamados de manera común por nuestros ciudadanos como ponchallantas, que han generado muchísimos problemas a los cuerpos de seguridad y a los ciudadanos de algunas áreas de nuestro Estado. Entonces, pues son temas que tienen mucha relación con la sociedad y que difícilmente pudieran generar una oposición importante dentro del Congreso. El Congreso tiene su propia dinámica, venimos precedidos por legislaturas que tuvieron muchos cuestionamientos. Nosotros seguramente también tenemos muchas áreas de oportunidad, pero hemos tratado de conducirnos con seriedad, con humildad y con ganas de sacar adelante nuestro trabajo. ¿Cuáles han sido los momentos, digamos, más importantes en este Congreso? Bueno, ahorita hablabas uno de ellos, que son precisamente ese de la Guardia Civil, que precisamente la creación, digamos, que ha sido uno de los más importantes, porque habla de la seguridad y que es uno de los, si no es el primero, es el segundo, al menos de los problemas que identifican más los potosinos. Y el de las licencias de conducir gratuitas, también que ha sido, también, digamos, de mucho apoyo y que decía el gobernador, mejor en lugar de que estén las, que no estén en regla la mayor parte de las personas, pues qué mejor que dárselos gratuito. Que ahora sí no haya excusa, precisamente, para que todos, precisamente, estén en regla con lo que se tiene que cumplir con el gobierno. ¿Qué otros momentos ha habido, digamos, de relevancia? Sé que han habido muchos, pero es que ha habido momentos, por ejemplo, el tema de las licencias se criticó un poco por el tema de dónde iba a salir el dinero, precisamente, que ingresaba a las arcas estatales por este motivo. Y el de la Guardia Civil, también, digo, la Guardia Nacional, digamos que el bajar el tema ha sido complicado también, pero sin embargo, pues bueno, ha funcionado, hemos visto que hasta este momento ha ido jalando. ¿Cuáles han sido otros momentos que ustedes, o tú, como presidente de la Junta de Coordinación Política, has visto como complicado, precisamente, al interior del Congreso? Bueno, sin duda alguna, el inicio de la legislatura siempre implica todo un reto. Hay que construir una serie de circunstancias. Primero que nada, nombrar a los funcionarios que nos van a acompañar en esta labor del Congreso. Me refiero a la Oficialía Mayor, Coordinación de Finanzas, Comunicación Social, la Coordinación de Asesores, estos funcionarios de confianza, que son quienes los diputados invitamos a trabajar al Congreso para poder sacar adelante nuestro trabajo. Y ese implica todo un reto, porque evidentemente existen muchas propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, muchas de ellas muy interesantes. Y bueno, pues los espacios están acotados y hay que tomar decisiones. Y eso, si no se hace de una manera correcta, pues puede generar desde el inicio una fractura importante. Creo yo que la otra discusión que recuerdo que fue amplia y que nos llevó mucho tiempo tiene que ver con la primera sesión que tuvimos en la Junta de Coordinación Política, donde se pone a consideración reducir las dietas y salarios y las prestaciones que obtienen los diputados y este grupo de personas que denominamos funcionarios del Congreso del Estado. Hubo una reducción un poco más allá del 10% a los salarios. También se redujeron los días de la contraprestación que se otorga en el mes de diciembre. Y esto dio como resultado que el Congreso pudo ahorrar en el capítulo 1000, que es sueldos y salarios, pues cerca de 12 millones de pesos al año, que seguramente tiene un impacto importante, porque al ya no ejercer este recurso el Congreso, pues el Estado tiene la disposición de aplicarlo en programas, en obras, en inversión, en el subsidio del tema de las licencias, por ejemplo, pudiera una parte de sus recursos ver apoyado esta circunstancia. Y es un reclamo legítimo de la gente de tener un Congreso más eficiente y que nos cueste menos. Nosotros como legislatura dimos ese paso desde el día 1 y seguramente habrá quien opine que aún estamos cortos y que debemos ir por más, pero considero que estará emplazada la siguiente legislatura para poder hacer otros ajustes y otras deducciones que seguramente vendrán. Además, en esa misma sesión cerramos el compromiso que no se iban a incrementar de ninguna medida estas prestaciones con las que cuentan los diputados y las diputadas. Te quiero decir con esto, porque hoy tenemos una legislatura que es más barata que la anterior y que no solo con ello quiere decir que seamos mejores o peores que la legislatura anterior, eso se tiene que mostrar con el trabajo, pero por lo pronto le costamos menos al Poder de San Luis Potosí. Algo que no te toca directamente, pero la cuestión de las iniciativas que van ingresando precisamente, que yo sé que también hay acuerdos precisamente durante la Junta de Coordinación Política, pero a veces el turnarlas y el tener también el control de tocar a la mesa directiva. Pero aún así, tú hablabas, yo recuerdo que hablábamos mucho, tú tenías muy claras las cifras de la cantidad de iniciativas que habían ingresado en la pasada legislatura que traían todo un rezago y de cuántas pretendían ustedes al menos durante este periodo. Y tú decías, hay que irnos un poco a un número más bajo, pero con mejor calidad, digamos, se ha visto la calidad mejorada al menos en este momento. Sin embargo, sabemos que desde la ciudadanía, ahora que pueden ingresar también a algunas de las iniciativas, de que hay algunos también diputados que también tratan de hacer su trabajo metiendo las mejores leyes o legislaciones para San Luis Potosí. Y pues vemos que el número no se reduce, sigue creciendo también. ¿Cómo van en este tema? Pues la verdad es que nosotros lo que yo comentaba al principio de la legislatura era que no considero y sigo pensando lo mismo que sea una buena noticia que nuestro marco legal se modifique en más de mil ocasiones durante tres años. Creo yo que debemos darle estabilidad a nuestras normas y debemos sobre todo darle certeza a los usuarios, al Poder Judicial, a los propios abogados, a la propia ciudadanía, que tenemos una norma adecuada, que tenemos una norma moderna y que tenemos una norma sobre todo eficiente y que es muy conocida y pública y que perdurará durante mucho tiempo porque tiene un impacto importante. Pero tampoco podemos limitar la participación de los compañeros en sus ideas. Creo yo que cada que un diputado presenta una iniciativa en forma de iniciar un trabajo legislativo, pues considera que es una buena idea y que es una idea que va a tener un impacto muy importante en el beneficio de las personas. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es ser muy cuidadosos en la forma en que se procesan en las comisiones. Te quiero decir que el Congreso, hace unos días concluimos un estudio para evaluar a nuestro personal, sobre todo al personal que ocupa un puesto que le llaman asesores, pero que realmente hacen funciones de secretarios técnicos de las comisiones. Es un personal de base del Congreso que tiene muchos años. Independientemente de los que tienen cada diputado. Sí, este es un personal de base que están asignados a las comisiones y su función es recibir estas iniciativas, analizarlas y presentarle a la comisión un proyecto de dictamen que en caso de que la mayoría de los diputados esté de acuerdo se formaliza como un dictamen y se lleva al pleno para su votación. Esa más o menos es la ruta. Pero en esta área nosotros detectábamos algunas inconsistencias, no estábamos del todo satisfechos con el trabajo que se realizaba, veíamos errores muy recurrentes. Digo, todos somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos porque es parte de nuestra condición, pero veíamos que eran repetitivos los errores, que de repente se nos presentaban cosas que parecían, rayaban en lo burdo y en lo absurdo y nos pusimos a hacer un trabajo. A ver, vamos a ver quiénes son estas personas porque no los encontramos ahí en el Congreso. Y nos dimos cuenta que tenemos un grupo de 14 profesionistas que todos tienen una carrera profesional, que muchos de ellos tienen muchos años en el Congreso, pero que el Congreso no ha invertido la suficiente cantidad de recursos de ir actualizando sus capacidades. No ha ofrecido los suficientes programas de capacitación para que estos profesionistas tengan los conocimientos al dedillo y al día. Y partimos de una autocrítica porque en esta misma legislatura creo que eso es un área de oportunidad que no hemos llevado a cabo. Y cerramos un compromiso de poder invitar a este grupo de compañeros para que se capaciten, para que se actualicen. Vamos a ofrecer a través del Instituto de Investigaciones Legislativas una serie de cursos que tienen que ver precisamente con actualizarlos, con ponerlos al día, con que tengan toda la información a la mano para poder tomar mejores decisiones. No te quiero decir que no ha habido capacitaciones, sí las ha habido, pero no creo que en la cantidad que se requiere. Y a partir de esto, pues sí tomaremos decisiones en el mediano plazo. El acuerdo que tomamos es que vamos a estar realizando esta evaluación de manera periódica y en seis meses vamos a ver qué resultado hemos obtenido en la calidad de su trabajo, no solo en la cantidad, sino en la calidad de su trabajo, pues para también entregar mejores productos. Al final de cuentas, el Congreso del Estado, ¿qué es? Y eso hay que decírselo a la gente. Es una representación de la sociedad. Y la sociedad no está compuesta en su totalidad por expertos constitucionalistas, ni tampoco está compuesta en su totalidad por maestros. Entonces, maestros, doctores, etcétera. Se trata de que en el Congreso exista la representación de la sociedad. Por eso es muy interesante que exista un ama de casa, que exista un chavo banda, como ya existió en una legislatura, que exista un doctor, un maestro, un abogado. ¿Por qué no? Que todos los perfiles de la sociedad estén representados en el Congreso. Y lo interesante es poner un problema en el centro, un problema común y ver a través de los perfiles y de sus ideologías cómo lo resolvemos. Y una vez que está resuelto, pues entonces este grupo de personas, que son expertos, le darán forma para que cuiden su transversalidad, para que cuiden que no se contraponga con otras normas federales, incluso tratados internacionales. Esa debería de ser la dinámica del Congreso. Entonces, es muy importante este grupo de personas que sí podamos tener a los mejores y a las mejores en ese ámbito, porque sin duda alguna representarán una mejora en el trabajo legislativo. Justamente ante eso, ¿cómo dejas la Junta de Coordinación Política? Ya le toca a otro partido político, según los acuerdos y la misma reglamentación del Congreso. ¿Qué le dejas y qué expectativas tienes tú para este año y medio? Bueno, pues creo que en este año y medio logramos construir un espacio de trabajo armónico, donde se puede trabajar con libertad, donde todo el mundo tiene derecho a expresar lo que piensa con absoluta libertad y respeto. Creo que esta legislatura ha estado hasta el momento alejada de escándalos y de conflictos de carácter personal, se ha privilegiado el trabajo y sobre todo el respeto. Y yo espero que nos podamos mantener en esa dinámica. No estoy ajeno y no soy ingenuo. Sé que vienen tiempos que seguramente van a trastocar este equilibrio en el Congreso, porque vienen tiempos políticos. Y al ser el recinto político por excelencia el Congreso del Estado, pues seguramente los procesos electorales y lo que viene por delante se verá reflejado también de alguna manera en el Congreso. Lo que yo esperaría es que esto no venga a trastocar el ritmo del Congreso y que podamos seguir sacando trabajo importante, interesante y sobre todo trascendente para la gente. Claro, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Espero que pronto puedas estar aquí otra vez con nosotros. Sabemos que sigues también el trabajo en comisiones, presides algunas de estas y seguramente vamos a tener que escuchar más de ti, hablando precisamente de lo que suceda en las comisiones en escrito e interés. Reiterar nuevamente mi agradecimiento para ti, Adrián, para todo el equipo de Plano Informativo, para el personal directivo, administrativo, editorial. Muchas gracias por todo su apoyo y estaremos muy de cerca, al pendiente y a la orden. Claro, muchísimas gracias. Y por lo pronto usted quede en nuestras redes sociales. No olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Gracias!